Mirá, del lado de River, ustedes al que ven la camiseta más grande, la camiseta más vendida es la de Borja. El goleador de River, el goleador. ¿A usted no le sorprende? Sí, a mí me sorprende. ¿No es la de Armani, muchachos? Pero ¿puedo explicar? ¿Me dejás explicar algo? No, no te tires contra los arqueros. No te tires contra los arqueros. Yo pensé que el único campeón del mundo del fútbol argentino podría ser la revista. Yo les digo, en el plantel de River está Nacho Fernández, que ganó todo. Está Piti Martínez, pero la camiseta más vendida es la de Borja. La de Borja, el goleador. Tiene la 9, yo creo que llamo un poco más. ¿Qué pasa, Tati? ¿Me levantás la mano como si quieres en el colegio? No, porque es permanentemente ninguneado los arqueros, como siempre. Sí, señor. Como acaba de ser Sergio Vázquez. Defíndalo. Como acaba de ser Sergio Vázquez, que le recordamos que clasificaban al Mundial gracias al arquero. Pero bueno, no importa. No, y si no te pongo tres paréntesis para que... Pero te lo digo, claro, decime en la tribuna. ¿Cuánto uso de arquero ve? Sergio, mil. Muchos. Con Barobero y Armani en la cancha de Rivera hay mucho verde. Dibu Martínez es la segunda camiseta más vendida de la selección. La segunda camiseta más vendida de la selección es la de Dibu Martínez. ¿Saben cuál se vendió mucho? La de Enzo Pérez cuando atajó. Esta se vendió un montón. En el caso de los equipos... ¿Y qué, el arquero? Atajó. Pero atajó. Era un buzo de arquero de Enzo Pérez. O sea, los pibes no iban con la del Pato Filión, no la cancha. Ustedes me van a discutir cada camiseta que les quiero mostrar. No, no. Es insoportable. Vamos a atacar. Yo quería dar un dato estadístico. A ver, dame el dato. Simplemente... Si no es bueno. Es un... No hablas más en todo el programa. Conozco un poco el tema, porque lo que trabaja mi mujer tiene que ver con eso. Otra vez con mi mujer. Los buzos de arquero. ¿Mujer de qué trabaja? Trabaja en una empresa que trae... Mar, que trae camisetas. La camiseta... Y ella sabe cuál es la... ¿Por qué no le preguntamos a tu mujer en mi? Bueno, porque no me mandas tu mensaje negro. Está medio a medio. Aparte, no quiero que te das ningún contacto con mi mujer. Hasta el punto estaba enferma. No podía enferma. Quiero decir lo siguiente. Los buzos de arquero, en el caso de Boca y de River, por alguna razón que no tiene mucha explicación, no está mucho en stock. No está mucho en stock. Entonces, por ejemplo, más allá de lo de River, llama la atención que no esté en la Romero. Muy buen dato. Ahora, vamos a ver. Las que siguen a la camiseta más vendida que la de Borja, Barco y Nacho Fernández. Esto, insisto, son datos oficiales de la empresa que viste a River y que viste a Boca, que es la misma empresa y nos ha facilitado estos datos. ¿Pero sabes cuál es la pregunta, Abus? Estas tres son las más vendidas de River. ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿Cuál? ¿A vos te sorprenden los tres nombres? No, a mí me llama la de Nacho. Bueno, la de Nacho nos sorprenden. Me llama la de Nacho. Igual esto es información. ¿Pero sabes cuál es la pregunta? ¿Y si no son estos tres quién? Ahí vamos, pará. Yo te lo digo. Ahí vamos, paren. No, porque digo, creo que no sobran. Ahí vamos, paren. Porque del lado de Boca, creo que acá sí se caía de maduro que Cavani iba a ser la camiseta más vendida por todo lo que ha generado. Y después lo siguen dos chicos del club. Dos del club, sí. Con X Fernández y Medina. Yo no sé si... ¿Merentiel? ¿Merentiel no está? Yo me esperaba a Merentiel. ¿Qué estoy diciendo? Yo me esperaba a Merentiel. Merentiel, yo dije, debe estar al lado de Cavani. Yo me esperaba al Pipa Benedetto. Ya pasó lo de Benedetto, me parece. No, me parece que... Me parece que ya pasó lo de Benedetto. Bueno, pero es un nombre... Que ya fue y ya pasó. Es un nombre importante. ¿Por qué vamos con esto? ¿Por qué nosotros queríamos saber cuáles eran las camisetas más vendidas de un lado y del otro? Porque acá Cristian, el lunes, planteó el superclásico es para los nombres. El superclásico es para los nombres importantes. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién tiene más nombres importantes? ¿Boca o River? Ya, si tienen que decirme, ¿Boca o River? Yo digo Boca. ¿Están todos de acuerdo que es Boca? ¿Nombres? Sí, el nombre. En esto que dice Cristian, el nombre. Nombres. Yo no lo tengo tan claro. Y River tiene algunos nombres que vamos a ver que no están para jugar. Están lesionados. Está bien, pero nombre es la figurita, no es el rendimiento. No es como jugaron el fin de semana, es el nombre. Ahora lo vamos a jugar. Sí, eso es nombre. Porque, por ejemplo, Rojo le gana casi todo. Pero ahora lo vas a ver. ¿Cuál es la actualidad de Rojo? ¿No viene jugando? Boca tiene 11 jugadores de selección. No, vamos a discutir hasta mañana. Pero ¿por qué no lo repasamos? Mirá, metete en el plantel de River. Piensen siempre lo que planteó Cristian en la semana, esto de los nombres. Los clásicos son para los nombres. Entonces, vimos recién las camisetas vendidas, más vendidas. En River pareciera estar falto de nombres. Si Borja es la camiseta más vendida de River, no sé. Dice el nombre que Borja y Nacho. Pero Cristian, dice el nombre que Borja y Nacho. Yo estoy haciendo el vestuario. Estoy en River, llega tu cubano y digo, llega el River de... Y digo, ¿llega el River de quién? De Borja. El River de Michele. El de Piti, sí, pero no está. ¿Saben el ejercicio que les voy a plantear? Búsquenme en los planteles el apellido para completar el que dé la mano de... Ahí está. De tal. ¿Se entiende? La vuelta vamos a dar. Tiene que pegar también, viste, el apodo o el... En River, ¿quién ocupa ese espacio de la canción? Que de la mano de la vuelta vamos a dar. Hasta junio del año pasado cantaron de la mano de Michele. Y de junio del año pasado para acá quedó bacán. Para mí, en nombre, porque es de los que quedaron, es Nacho. Para mí es Nacho más que Borja. Para mí es Nacho. Para mí no, para mí es de Michele. No, no le pegas a Nacho. A ver, entre los arqueros, bueno, el nombre es el de Franco Armani. Pero además es el nombre más importante de los dos planteles, Armani. Es el nombre campeón del mundo, chicos. Es el nombre más fuerte de todos los dos, digamos. Más fuerte que Cavani, ¿te parece? Sí. De la mano de Franco Armani, ese pega. Quiero que te diga algo, pero no se juega con uno solo. Bueno, pará, pará. No, 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 no. No, 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 no. Vos me hablás a mí. Es simple, hablá de los nombres. Es muy difícil. Te lo digo clarito, vos me están hablando de River. La línea de fondo de Boca, todo ese... Ahora lo vemos. Ahora lo vemos, mirá. Voseli, Funes Mori y David Martínez. Enzo Díaz. Usted dígame ahí. Cuando ven un nombre, dígame ahí. Va medio rápido. No, no, Pablo Díaz. Por historia, González Pires. Ahí, Pablo Díaz. Herrera, Pablo Díaz y Casco. Perdón. Por historia, Funes Mori en River es importante, no en la actualidad. Y Casco también. Funes Mori es muy importante. Casco también en la categoría. Claro, en la selección. Casco también. No, pero es Pablo Díaz. Y Pablo Díaz es la actualidad. Pablo Díaz es la actualidad. O sea, tenemos a Armani. Funes Mori, Casco y Pablo Díaz. Sí, señor. Fíjate, Funes Mori suplente y Casco. Dame el medio. Dame el medio. Yo ahí siento que estamos con lo que quedó de Madrid, que en general no juega, ¿no? Zavala. Pero, Gato, son los nombres. Sí, sí, por eso. Son los nombres. Zavala, Fonseca, Craneviter, Palavecino, Lanzini. Craneviter, nombre. Craneviter, nombre. Viene una lesión. Lanzini, nombre, pero no está disponible. Pitti, otro que no está disponible. Si hablamos de nombres importantes en la historia de River. Ahí tenés otro. Diablito Echeverry, Barco y Nacho. Y tiene nombre, River. Nacho. Nacho tiene nombre. Nacho. Tiene nombre. Sí. Aliendro. No, no, no. Mastantuono. Simón. No, no llega, no llega. No. Leiva. No, no llega. Borja. Adelante. El que más camisetas vende en River. Borja. El colombiano Borja, Colidio, Roberto y Solari. Acá, Borja. Borja. Borja, claro. Sí, Borja. Perfecto. Bueno, también está Ian Subiabre. Claramente es el River que quedó, el River que quedó con los pibes que subieron. Muchachos. Es ese mix hoy en River. Seis jugadores. Parecieron una etapa de transición. Seis. Seis, dijimos, de todo el plantel de River. Sí, pero fuerte, fuerte. ¿Quién llena el espacio de la canción de acá? Ahora vamos al otro. ¿Quién llena el espacio de la canción? Para mí hoy, de la mano del colibrí no pega. Por ejemplo. Yo te digo. No, de la mano del colombiano. Sabés lo que me va a pasar. Pero más allá de si pega o no. Yo lo que voy es al peso. ¿Ustedes creen que a un jugador de acá le alcanza para estar en esa canción? Para mí, Nacho, por todo lo que representa y porque juega. No, hoy me quedo ahí. ¿Sabés lo que pienso yo? Que son estos partidos. Sí. Para que mañana empiecen a cantar por tu nombre. Hoy no. Es verdad. Pero el clásico es el click de, viste, el clásico te levanta, vas allá arriba como le pasó a Pitti o pasá desapercibido. No hubo ese recambio de Lenzo Pérez a ver quién agarraba la bandera. En Boca lo que pasa, ahora vamos a empezar a repasar desde el arquero, en Boca lo que pasa es que dentro de Boca vos tenés mucha diferenciación porque, por ejemplo, Figal para el fútbol argentino es nombre. Lo que pasa es que comparado a nombre con rojo, final del mundo, Manchester United. Creo que la idea es clara y todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Vamos a arrancar con esto. Dame Boca, está Chiquito Romero, Flor de nombre en el arco de Boca. Lema, Sarachi, Figal, usted dígame ahí. Rojo, tiene mirá, Romero, como nombre, nombre. Rojo, acá están todos mezclados, claro. Pero están todos mezclados. Ceballos, Paul Fernández, acá lo tenemos, esto es por número. Acá hasta ahora tenemos Romero Rojo. Sí. ¿Pol, lo incluyen ustedes a Paul? Paul Fernández, ¿es nombre? No sé si de peso, peso, de tanto peso. Bueno, acá hablando de nombre, ¿no? Hablando de nombre. Viva, Benedetto. Benedetto, Cavani. Cavani, Hanson, Bray. Cavani creo que es el que entra. El nombre. No, no, los estoy nombrando. Cavani es la figurita difícil del álbum. Merentiel. García, Langoni, Valentini. Pero yo no sé si la bestia es nombre. Si me pones a Merentiel, te pongo a Solán. Acá lo de Merentiel, van cinco. Tiene más nombre de Fabra y a Adikula que Merentiel. A ver, estos de acá, ¿llegan a ese cartel? Sí, Fabra. Adikula y Fabra. Pero para, 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 Adikula jugó mundiales. Fabra es de selección. Para, para, mundiales en plural. Ahí tenés siete ya. Ya van siete. A ver, Ramírez, X. Perdón. ¿X es nombre? Es de selección. X Fernández. No, es joven. No, es joven. Perdón, perdón. Ah, si sos chico, no entras. Ramírez, Fabra y Adikula son nombres. Paralo acá. Una pregunta. ¿No acaban de decir que las tres camisetas más vendidas en Boca Juniors, uno de X Fernández, ¿cómo me van a decir que no es nombre? No me digan que no es nombre. El jugador de selección viene de clasificar a Argentina a las dos limpiadas. Poné a Echeverry, entonces. Que no te cansa, Ato. No te cansa. Y también. No, pero a todos los partidos. Echeverry y Solari no estaban en las tres camisetas más vendidas. No, no, no. Porque vino de jugar. Aparte hay una diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia? Este pibe jugó todos los partidos titulares. Los otros comieron banco. Mirá, no. No, para mí no te gusta ni Echeverry ni Solari. No, no, para mí no. Para mí no se acerca el juego. Pará. José. Es una cuestión de voto popular. Perdimos, Sergio. No nos dejan incluir a Echeverry. No, todavía no. No, todavía no. Blanco, Briasco, bueno, Román Rodríguez. Medina es nombre. Y bueno. Y bueno. Pero si no puse a Ech, no pongo a Medina todavía. Bueno, Selmino. Che, no sé si Boca tiene más que River. Che, están parejos, eh. Hasta ahora van siempre. Di Lolo, Blondel, Benítez, Saranelli. ¿Campusano era el nombre? Sí, sí, yo quedo. Digo, de este lado. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pusieron a Casco del otro lado, ¿no? Casco estaba en el otro lado. Sí, sí. Sí, sí. Acá está Fabra. Yo lo nombré a Casco. Ustedes me dicen que Advíncula no está. Sí, Advíncula no está. No digas a ustedes. No digas a ustedes. Deciden Garofalo. Claro, cometemos el orden sin ellos y es Garofalo. Claro, claro. ¿Por qué no va a estar Advíncula si está Casco? A los gordos nos involucran en todo. Boca, Boca sí tiene el que llena el espacio de la canción. Porque Boca te puede cantar que es de la mano del uruguayo. Del uruguayo. ¿La cantaron alguna vez? Me están cargando. Te estoy preguntando. La verdad es que se colgó la lámpara. Lo único que se cantó fue Uruguayo-Uruguayo al principio y hasta la semifinal de la Copa Libertad. Por razones lógicas, si esto fuera un álbum de figuritas, la única difícil en serio es Cavani. Porque de los otros tres o cuatro fuertes, estamos acostumbrados. Paulo Díaz, Benedetto, hace rato que están. La única fuerte fuerte es Cavani. Pero solo nombre. Yo la verdad, perdóname muchachos, ustedes están dejando afuera a Armani, con todo respeto. Nadie lo dejó, si lo nombramos. En River estaba. No, para el señor dice, la única figurita difícil es Cavani. ¿Puede emparejarse con Armani o no? ¿Por qué no? Armani se empareja con Romero. Son dos arqueros de selección. Pero Cristian, si vos decís que se ve al kiosco, para Cristian. Se tacha como si fuera la doble. Cristian, si ve al kiosco la figurita, abro y salen cinco veces Armani en el paquete, ¿es fácil? ¿Es la figurita fácil? No, pero no es Cavani. ¿Y cuál es la difícil de Rigo? Cavani. No, de Rigo, no hay ninguna. Y yo no veo difícil. Está repartido. Esa es la discusión. Hoy no veo una figurita difícil. Te cambio 20 por la de Armani. Pero puede ser Echeverry porque es la novedad, es lo nuevo y es el futuro. Echeverry, Echeverry. ¿Cómo va a ser Echeverry si el otro pie sale campeón del mundo? Echeverry recién empieza. ¿Quién es el que sale campeón del mundo? Armani. Armani sale campeón del mundo. ¿O para vos no fue campeón del mundo? Qué buena discusión. No, tal vez. Ah, bueno, no. Claro, ese lado se le campeón del mundo. Ahí no vamos a entrar. Digo esto y me retiro. Agus, digo esto y me retiro. No, 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 no. Digo esto y me retiro. Digo esto y me retiro. Digo esto y me retiro. Quedate. ¿Armani o Chiquito Romero en selección? Armani. Uno atajando perdió la final y el otro sin jugar la ganó. Bueno, después eso ya está porque si no no vamos a entrar en otra discusión. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.